¿Qué tal? Muy buenas noches. 10.27 en este momento. Estamos viendo imágenes en vivo desde la Isla del Padre. Una situación muy tranquila. Esos vientos también ya se han disipado un poco. Mientras tanto, las temperaturas no estarán bajando mucho para esta noche. Vea que en este momento aún no estamos viendo que están llegando en los altos ochentas para la ciudad de McAllen en Brownsville. 86, la Isla del Padre en 85 grados en este momento. Mínimas posiblemente solamente estarán llegando hasta los 85. Así que para aquellos que se encuentran en la Isla del Padre, la situación durante el resto de esta madrugada y ya esta noche no estará cambiando drásticamente. Para mañana, las temperaturas máximas en los 104 grados en Rio Grande City, 112 en McAllen y 88 en la Isla del Padre. Pero recuerde que es muy importante que usted tome precauciones porque esa sensación térmica va a estar llegando entre los 110 a 115 grados. De hecho, el Centro Nacional de Meteorología ha platicado sobre la posibilidad de que de nuevo estaremos bajo otro aviso por calor extremo mañana, pasado mañana, incluso también el viernes. Así que toda esta semana, por favor, si usted no necesita estar expuesto al exterior, quédese en casa, disfrute de ese aire acondicionado o también de ese abanico. Y pues hay que recordar que también estamos bajo esta situación de coronavirus, así que es mucho mejor estar nosotros en nuestro hogar. En cuanto a viento, esos vientos ya han bajado mucho más. 21 millas por hora como viento sostenido para la Isla del Padre. Esas ráfagas de viento posiblemente llegando un poco más elevadas. En la Isla del Padre hay que recordar que ellos como se encuentran en una zona donde no hay tantos edificios hacia el este de ellos, esos vientos no tienen nada que los aquebrante un poco, así que fácilmente llegan un poco más elevados. Huesaco, McAllen, solamente entre 18 a 12 millas por hora. Mientras tanto, ¿qué es lo que esperamos mañana, muchachas? Sabemos que muchas de ustedes quieren saber, falda, cabello suelto. Bueno, le recomiendo que usted cargue con usted esa liguita, esas faldas un poco más largas porque ese viento aún va a estar un poco activo. Vea que mañana esas ráfagas van a estar llegando de hasta 21 millas por hora. Durante la tarde, 24 y por la noche, 20 millas por hora. Así que su pronóstico de ese fashion, recuerde, tal vez algo que no se vea tan afectado por ese viento. En cuanto a lluvia, el jueves solamente un 20% durante el día. Mientras tanto, el viernes la posibilidad estará regresando de hasta un 40% durante el día y la noche. Este fin de semana también estamos esperando un poco más de actividad. Y vea que estamos viendo actividad en el trópico. No solamente vemos a Nana en este momento sobre porciones del Caribe. También estamos viendo otra tormenta tropical, al igual que dos perturbaciones más sobre porciones de lo que es el Atlántico, de lo cual estaremos platicando un poco más a detalle más adelante. Finalmente, aquí le dejo su pronóstico extendido para los siguientes siete días. Recuerde, calor, calor y posibilidad de lluvia regresando este viernes, sábado y domingo. Muy buenas noches.